Hola mis amores, venimos con otro blog de lectura porque me dispongo a sufrir yo ya lo digo desde el principio para no ganar a nadie, me dispongo a sufrir porque me voy a leer esto me va a gustar 99% de que no, pero yo me lo voy a leer, ya que se está vendiendo tanto y es tan top me lo voy a leer, lo primero que tengo que decir es que yo cuando llego a la tienda, a este libro de Penelope Douglas dije, a mi la autora me quiere sonar, me quiere sonar, tal, al final hay también a la Woodridge y efectivamente la autora me suena porque yo hace la friolera de 7 años me leí Bully, que su nombre ya lo dice todo Bully, que es otra mierda, porque bueno aquí estoy prejuzgando, pero me da igual es otra mierda también de otro chico gilipollas, Bully, que hay que redimir y yo esto lo llevo mal, lo llevo mal, además con este libro ya tengo mis problemas porque lo he visto recomendado en Bookstagram y en TikTok unas 74 veces de si te gusta el romance tóxico, este es tu libro y es como, ¿qué te pasa? luego hay gente que lo mete en Dark Romance y yo no sé si a qué punto será Dark Romance pero el Dark Romance es otra cosa, es decir, dudo mucho que el protagonista de ese libro sea un torturador, un violador, un secuestrador, un capo de la mafia Dark Romance es más eso cuando son tóxicos porque son tóxicos o porque son unos bullies o son gilipollas no es que sea Dark Romance, es que es basura basura tóxica y ya está ¿qué quieres que te diga? ¿estoy a favor de que se publiquen estos libros? no, la verdad, no yo esto no lo publicaría jamás de la vida ¿en caso de publicarlos se metería en Romántica? absolutamente no o sea, me da mucho asco y me da mucha rabia que libros como este estén en Romántica ¿vale? la Romántica tiene dos cosas principales y es amor y final feliz si uno de los protagonistas es un hijo de la gran puta no puede haber final feliz ni en este ni en ningún otro o sea, no una cosa es redimir X cosas por ejemplo, tercer libro de los canallas de... ¿cómo se llama? escándalos y canallas de Macklin ¿vale? y otra cosa... y otra cosa es un paraguas ¿eh? bueno, me voy a empezar a leer esto y os hago updates pero puede ser un blog muy nauseano muy hater muy... ¿eh? y sí, estoy prejuzoando mucho pero es que he visto ya muchas cosas y a mí esto me va a dar un Harry es que lo veo venir esto es un apunte tontísimo tontísimo pero en este canal a Kylo Ren no quiere decir, si te gusta a Kylo Ren háztelo mirar quiero decir Star Wars no está mal aquí somos más que Star Trek muchísimo mejor lo siento en el alma a mí Star Wars me gustan pero la complejidad sci-fi y demás que tiene Star Trek no la tiene Star Wars ¿sabes cómo son? ahora bien Star Wars 1, 2 y 3 4, 5, 6 y Rogue One que es muy chula Star Wars 7, 8 y 9 por favor trituradlas o sea esas películas no deberían haberse hecho jamás en la vida son malas a reventar la Virgen del Carmen de verdad ¿por qué? o sea Kylo Ren es un personaje tan absurdo me caen tan mal todos de verdad o sea esas pelis es que son tan infumables o sea es que no se salvan ni por los pichitos mira que yo soy la fan de los pichitos qué malas son la madre que me parió que yo yo soy una hereje me la suda ya sabéis que me la suda yo soy una hereje y a mí las que más me gustan son la 1, la 2 y la 3 porque a mí lo que más me gusta de Star Wars es la parte política la parte política de cuando se cargan y dilapidan totalmente el senado se crea el imperio pasa lo que pasa el ascenso de Skywalker cómo pasa el lado oscuro etcétera esa es mi parte favorita obviamente la 4, la 5, la 6 de Harrison Ford y sus amiguis no está mal pero bueno pero es casi de la 8 y la 9 lo siento pero en este canal no en este canal y mira que el actor que hace de Kylo Ren me gusta un montón pero las pelis me parecen diosito santo diosito santo de verdad o sea se les ha quedado es que no me acuerdo que salieron las pelis de Star Wars estas empezaron a salir más o menos en la época que también se hizo la trilogía nueva de JJ Abrams de Star Trek la serie nueva de Star Trek de Discovery la serie nueva de Picard y era como qué más gusto tiene la gente porque yo soy así soy así de mala persona pero me da igual es que me ardía era como pero por qué por qué no me gustaron nada es que además es la misma o sea yo lo siento en el alma pero mi opinión personal es que la 7, 8 y 9 es lo mismo que 4, 5 y 6 cambiando cosas o sea es que es la misma trama la misma trama solo que el lugar de la estrella de la muerte es una estrella de la muerte más grande y en lugar de aniquilar un planeta aliquila una un sistema y en lugar de tener a un aprendiz chico que va a un planeta ajeno a que un Jedi lo enseñe ahora es un aprendiz chica que va a un planeta ajeno a que un Jedi lo enseñe o sea es que es la misma trama otra vez Dios mío en mi vida y el Kylo que acaba haciendo lo mismo que Skywalker solo que este personaje es que de verdad me ponía muy nerviosa Kylo Ren y mira que a mí de verdad el actor me gusta pero que lleva tres hojas y que esto no tiene nada que ver con el libro por cierto pero es que Kylo Ren no no si estoy grabando si si este perro es youtuber no tengo ninguna duda este perro es youtuber me acabo de terminar el primer capítulo ¿vale? todavía llevo muy poco todavía llevo muy poco ¿me puede explicar alguien la obsesión que tienen ciertas autoras de juvenil ni wadul de este de que cuando la gente se ve por primera vez y uno de los dos no sabe que el otro es montar estos dramas o sea no es más normal decirle hostia ríen soy Misha encantado y ya está o sea de verdad entre la posesividad de el de esta es mi tal no chato bájate bájate tres tonitos luego el cacao que se ha puesto en su cabeza luego que si es sexy ¿por qué tenía que ser sexy? si yo me lo imaginaba no sé qué mira vete a cagar vete a cagar a la vía de verdad aparte la chiquilla no podía ser normal o sea de verdad ¿por qué todos estos libros te los pintan como que la protagonista es una chica que no es animadora principal y que no la mira nadie que no tiene muchos amigos y no sé qué pero luego resulta que es un pibonazo ¿qué pasa? que si no eres un pibonazo no te mereces tener en un libro una historia de amor normal no sé me ha dado mucho crinche esta primera historia esta primera escena es en plan ¿por qué sois tan obtusos? y mira que yo de verdad es verdad que la gente joven cuando tenemos una edad yo me incluyo podemos ser muy tontos pero respirar y hombro hostia puta la chiquilla o sea la prota la prota tóxica a reventar o sea sororidad ¿quién eres? la sororidad son los padres ¿no? o sea esto es un libro de juvenil para niñas el 90% de las crías que se han llevado este libro en mi trabajo tienen 16 años 15 y 16 años acaban de hablar de que hay un tío que le está tirando la caña ¿vale? que se llama Trey Trey no es mi novio pero quiere tomarse esas ventajas a ella no le gusta porque está enamorada del Misha entonces la amiga que se llama bueno la compañera porque no es una amiga le dice bueno ya sabes que solo quiere lo que no puede tener pero solo va a perseguirlo durante un tiempo ríen no tardarán en pasar a otra persona y ella contesta para sí mismo dice ¿eso es una advertencia? ¿qué vas a hacer Lila? ¿rebatármelo? ¿regodearte? ¿mi desgracia cuando se cansa de esperar y se folla a otra? ¿se estará tirando a alguien? tal vez a ti? y dice no te preocupes cuando este lista vendrá corriendo no importa con quién esté matando el tiempo me da igual que triste con otra pero ella está tratando de provocarme y no se lo pienso permitir Lila y yo somos unas listillas que somos muy diferentes ella anera la atención de los chicos y casi siempre les da lo que quieren confundiendo el afecto superficial con los sentimientos reales y dice que ella se tira a otros chicos para sentirse superior y que a ella eso no le va y dice yo por mi parte soy débil solo quiero pasar el día lo más fácilmente posible no importa a quién pise para hacerlo es una lección que aprendí poco después de que me tomaran aquella foto sentada sola en el banco ahora ya no estoy sola pero soy más feliz o sea ¿qué mierda es esto? o sea ¿qué mierda es esto? o sea eres una chunga y no te lo dicen en tu casa todos los días porque tendrían que decirte lo que eres una chunga porque madre de Dios viento sembraste en otros otros ahora se recoges tempestades a esta chica ¿a qué le pasa? o sea un tío que es un gilipollas que ella dice que es un gilipollas le va detrás la otra le está diciendo tal y en lugar de ella decirle mira hija si quieres acústate con él pero no te conviene es un capullo yo que sé tal o directamente en otra relación con esa chica la tienes que tratar así tienes que hablar de ella de esa manera tienes que es que de verdad y esto lo leen adolescentes no puede ser tan obvio el drama por favor dime que no dime que no ay Dios mío de mi vida pero a ver María Eugenia si el trey este es subnormal lo sabe hasta mi perro que no sabe leer o sea ¿qué te pasa? o sea ¿por qué? de verdad Anubis desesperante esto ¿verdad que sí? Anubis también está desesperado con esta mierda se desespera se desespera y dice ¿qué es esto? ¿verdad que sí cariño? o sea el tonto este porque es que es tonto perdido este está perdido encontrado y retencontrado es tonto este el trey este es un imbécil es el típico gilipollas guapito del instituto que todo el mundo quería estamparle la cabeza contra la pared 74 veces mínimo porque 73 no bastaban 73 no bastaban tenían que ser 74 vale es un subnormal bien al tonto este quiere acostarse con ella porque tiene que conseguirla es el típico de que tiene que conseguirla y si no pone la muesca en su bastón pues no está feliz y a ella no le gusta a ella no le gusta está diciendo que sí por por semipresión de porque porque mira porque patatas y ya está ahora la ha invitado a ir al baile luego la la ha humillado para invitarla diciéndole que eso era para ver tacos le ha dicho lo que se tiene que poner que se ponga vestido bonito y que se deje el pelo largo porque a él le gusta más me voy a dejar el pelo como me salga el coño gilipollas o sea perdóname y luego en plan de base del vele con mi chica mira de verdad uff que patada más grande y ella lo único que dice asiento sin apenas escuchar pero que necesidad tienes de esta mierda hija que necesidad tienes de esto de verdad que te pasa y a esta mujer que le pasa solo sabe escribir libros de gente subnormal que merece ocho palitas y media o que le pasa yo que sé porque es que estos ni siquiera que sean tóxicos rollo los de María Martínez que me pusieron muy nerviosa o no 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 o el tonto de la biología de deja que ocurra el primero que era era monger no no es ese tipo de monger es un monger superior y todavía no hemos visto al taradito porque el taradito va a ser vamos el drama de la hermana muerta y ahora me he vuelto chungo verás tú el Misha verás tú verás tú que además encima es músico bueno si no es suficiente ya encima homofobia maravilloso maravilloso o sea llevo 66 hojas y ya quiero quemar el libro y todavía no ha pasado nada porque encima esta mierda tiene yo ojo 378 4 hojas de verdad de verdad si alguien ve este vídeo y no me conoce de nada y no sé qué no sé cuántos luego no me pongáis la mierdecita esta de si lo haces por dinero porque haces este libro por dinero mira este vídeo perdón ni por todo lo del mundo o sea hago esto porque necesitaba leer algo hater porque quiero tener conocimiento de causa con estas cosas y por por una especie de dilema que tengo yo moral de saber lo que se está publicando para poder comentar como creadora de contenido y como librera pero esto no está pagado o sea leer esta mierda no está pagado o sea aunque este vídeo se viralice no está pagado no está pagado ni por todos los del mundo o sea no 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 te equivoques te equivoques que es jose juan no te equivoques que la gente se ha inventado se crea unas cositas como si yo estuviera yo aquí recaudando miles de euros todos los meses y no y el tiempo que me va a llevar leer esto y la carga mental que me va a llevar leer esta mierda no está pagado no está pagado no a ver aquí obviamente él se ha portado mal pero es que a mí lo que me parece que está siendo una chunga es ella quiere decir tú estás solo en un instituto nuevo y de repente te viene una pava que no te conoce de nada te empieza a hablar a preguntar a sentarte prácticamente encima tuyo a decirte cosas que si te gustan las chicas que si no te gustan las chicas que qué te pasa que qué no te pasa que tal me parece muy chungo o sea ella me está cayendo muy mal muy 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 mal mucho él es un poco gilipollas sí además me voy a venir para que la voy a ir porque va a ser el típico señor dramático y me va a poner de los nervios pero ella es imbécil profunda o sea yo no sé cómo a la gente se le ocurre hacer romances entre esta gente si esta gente lo que merece ya no es ni terapia esta gente merece tres palizas así que de verdad cuando la gente dice es que de verdad mira me he pasado dos cosas con la terapia la primera cuando dicen que merecen terapia gente que no merece terapia gente que merece cárcel prácticamente y la segunda cuando la gente dice es que no sé qué lío no tiene sentido porque si fuera terapia se acabaría somos conscientes de que hay mucha gente que no puede ir a terapia que decir más allá de que esté de acuerdo con que hay ciertos plots de historias que te digan maninera somos también conscientes de todo el problema que hay en el mundo con ir a terapia a nivel moral a nivel social y a nivel económico que ir a terapia es estupendo pero que no es tan fácil que no es tan fácil y en España tenemos psicólogos psicólogos públicos y los privados no son tan caros pero ponte tú en según qué país es a ir a buscar terapia es que a veces tenéis unas ideas que dices ¿qué te pasa? tú no vivís en el mundo real tú no vivís en el mundo real no, es que lo fácil es que si te da terapia claro, tú eres menor tienes unos padres que eres de mierda te hacen bullying en el colegio ¿vas a terapia cuándo? quiere decir ¿a quién te pides ir a terapia? ¿a profesores si están a la altura? bien como tengas unos profesores como los míos te vas a la mierda tus padres no van a estar ¿cómo vas a tu terapia? ¿de dónde sacas tú el dinero para ir a un privado? ¿y cómo sacas tú la posibilidad si eres menor de ir a uno público si tus padres no autorizan? que no es tan fácil que no es tan fácil pero vamos que yo a estos dos no los mandaba a terapia los mandaba a que les den un palo y ya está sobre todo al amigo al amigo el prota de momento no sé el amigo Dios mío mi vida uy, 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 uy qué pata en la boca es que es tan yankee además es tan jefe del equipo el quarterback del equipo de fútbol que dan ganas de pegarle cuatro palos Diosito me están guiando muy mal todos mira, el temita de lo de Ara Canerina Jane Eyre y tal yo de comparármelo con Eduard Kulen eh quiero decir como argumento creo que lo he oído unas 74 millones de veces o sea, creo que lo he oído 74 millones de veces ya, así que tal pero de verdad la gente sea el libro sea lo que sea puede llegar a entender de que Eduard Kulen y Bella Swan te gusten o no te gusten no tiene nada que ver con Ana Karenina con Jane Eyre o con cualquier otra historia de estas o Lolita o lo que sea porque es paranormal él es un vampiro o sea no hay nada en ese libro que él sea un señor mayor o sea es que no lo hay es que de verdad qué puta manía qué obsesión más grande que les entra con la mierda esta que no es porque esté bueno es que como está bueno ya se os caen las pragas ¿qué? o sea ¿cómo? ¿qué tendrá que ver? a mí me encanta el señor Rochester y no por eso no veo cosas de drama que digo hostia puta eh para bien y para mal a Ana Karenina no me gusta porque es un culebrón y no me gustan los culebrones y además mucho drama y mucho señor ruso y todo lo que tú quieras ¿vale? pero eh yo veo la historia y veo las cosas y tal pero es que no tiene ningún sentido comparar Ana Karenina con Crepúsculo es que son cosas diferentes es que de verdad lo he hecho 40 millones de veces pero esta gente se lee a que ellos ni se mueren que hay gente que tiene 10.000 años más que la otra 10.000 años eh no 86 ni 100 ni 150 no 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 10.000 años eso ya es necrofilia pura y dura no o sea de verdad que no que dentro de la paranormal no es lo mismo que no tiene nada que ver es que además siempre que me siempre se me compara lo mismo es que claro con Eduarculo no decís nada con Argon y Aragorn tampoco decís nada y ella le saca yo que sé cuántos años a que no es lo mismo a que todo el mundo lo entiende porque ella es una elfa inmortal y renuncia a esa inmortalidad para estar con Aragorn a que todo el mundo entiende que además Aragorn es no sé cuántos 60 y pico de años o 70 y pico de años mayor que Eowyn a que sí ahí lo entiende todo el mundo porque es Tolkien pero en Crepúsculo no que es un libro de vampiros de romance paranormal que no va por ahí y que el señor no es que se la quiera frugir porque si se la quisiera frugir se la podría frugir en el primer libro que es un señor tradicional aparte de que la señora Meyer es una mormona lo que tú quieras pero que no de verdad y esta y esta aparte de todo esto que ya yo hablando de lo mío esta esta escena es asquerosa en el sentido de ella haciendo el se quiere decir ella supuestamente es otro tipo de persona y se está comportando así para 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 como para entrar dentro del grupito de los guays en el instituto y se está peleando incluso con el profe el el tío entra el mason este entra en en de esto para humillarla y el profesor lo consiente y encima la siente con la cabeza ¿qué es esto? ¿qué es esto? y tiene 18 años que no es en la universidad con un catedrático no, no, no o sea en este libro te van a querer meter la moto me va a pasar como con After yo creo te van a querer meter la moto de que el chungo es él y él no digo yo que no sea chungo no lo voy a defender ni mucho menos pero ella tiene un montón de problemas y ella es igual de tóxica que acaba de decir Mason Lauren no es nadie ella está reconociendo que se está comportando como una mierda simplemente por porque por ser aceptada cuando se metían con el instituto pues ahora voy a ser la misma hija de puta que ellas para que me acepten o sea ella está en un bucle de toxicidad y de mierda impresionante quiero decir igual no eres la más adecuada para tirar la primera piedra cariño mío o sea es que me está recordando mucho a After que en After siempre se critica mucho al tonto Harding que se merece ocho palizas también pero es que Tessa no era mejor o sea ella da un putísimo asco exactamente igual que él quiero decir muchas veces nos olvidamos de los comportamientos femeninos porque ellos son muy malos y no vemos lo que hacen ellas y como personaje principal como mujer y aquí es que es flipante es que es flipante de verdad esta gente tiene un problema esta gente tiene un problema de verdad o sea tienes 18 años eres gilipollas ¿qué te pasa? es que me da igual que se haya muerto tu hermana eres subnormal de verdad o sea está escribiendo una mierda en plan no cuando te follo al fin me aburriré y pone ríen la mentirosa la impostora la zorra superficial que no es como todas las demás quiere decir ella me cae muy mal pero tú eres imbécil quiere decir aquí es que no se salva nadie es que son todos retrasados o sea es que los secundarios son retrasados el profesor me ha caído mal puede haber alguien normal en todo el libro aparte de puede haber alguna mujer normal en todo el libro porque es que todas son la protagonista y un montón de zorras bordes hijas de puta mentirosas falsas que le quieren quitar al hombre la hermana borde la hermana muerta puede haber alguien sano y vivo por favor necesito please gracias se cuela él en el despacho del lector se meten en la piscina no sé cuánto y tres borroso el tipo que cree que Ryan es suya se encuentra en la ducha sosteniendo a Layla la que se cree que es su mejor amiga contra la pared del baño ambos desnudos mojados y follando mientras lo rocía el agua para empezar este libro está escrito regular regular se lee solo efectivamente como no quieres que se lea solo si es la cosa más plana más simple y más diálogo y descriptivo fácil del bolo y nada más faltaría que no se le hiciera fácil o sea no me jodas y a mí para qué me importa ahora saber cómo están follando estos dos es que me da lo mismo se esté follando esta chica es posible que que no se está tirando de rey y a ti que te importa pero tú quién te crees para meterte en quién se está follando o no se está follando la otra que si más allá que tú pienses hostia le voy a decir a ella que este tonto se está follando la otra para que lo sepa o sea en plan un mínimo no o sea es que esto es peor que élite y mira que élite y ya era basura bueno pues esto es flipante una pizcla de placer me golpea porque no se está follando a la otra o sea este tío es de las cavernas de verdad estupendo que resulta que el gilipollas primero encima es el hijo de la directora cómo no va a ser gilipollas si es que es que de verdad madre mía de mi vida llevo 132 hojas y no ha pasado nada en verdad o sea la virgen tratarme y esto se vende como churros mira de verdad el sector editorial está enfermo está enfermo de verdad está enfermo o sea qué mal lo llevo es que lo llevo muy mal de verdad lo llevo muy mal voy a leer un capítulo más y me voy a dormir y a descansar de esta tortura gracias pero a esta chica qué le pasa qué le voy a decir él es imbécil vale el resto de sus amigos son imbéciles también el que se la quiere tirar es retrasado subnormal de los grandes de verdad el que peor me cae hasta ahora es Trey pero de lejos le acaba de dar una bufanda que vale le puedes decir mira no la quiero vale yo puedo entender o sea ellos no tienen una relación positiva por tanto ella puede decir yo para qué cojones quiero una bufanda que me estás dando tú porque me rompiste la otra no la quiero vale puede ser incluso borde de en plan no quiero nada tuyo pero por qué tienes que decirle no lo quiero huele a otra chica avisa a tu putita de que se lo dejó en tu asiento trasero la misoginia por qué quiero decir aparte de lo hiriente que es y de que la bufanda encima es de la hermana muerta lo cual la está liando pardísima encima además es por qué o sea por qué tienes que llamar puta a otra chica por qué porque huele a colonia de mujer tienes que de verdad me tiene que caer bien esta chica tengo que empatizar con esta persona de verdad o sea es que no se salva ni el apuntador de esta mierda Dios mío de mi vida siguiente libro que se lo ha ganado el retrasado del trey porque total como hay que escribir libros de gente retrasada que protagoniza libros pues oye él es carne de cañón de cómo ser subnormal nivel pro la virgen del carmen después de preguntarle dónde está la chica le dice no te preocupes será toda tuya después del partido de béisbol contra Thunder Bay me gusta comer un coño después de ganar así que hasta entonces espera tu turno nada vamos a rebajar a las mujeres a hacer un coño que te vas a comer después de un partido y luego la pasas al siguiente qué mierda es esto que además os recuerdo que tienen 17-18 años que ni siquiera son tontos del culo de la universidad no 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 que son niñatos de instituto la virgen del carmen de verdad o sea yo quiero pensar mira que los yankees me caen mal me caen mal o sea no seré yo aquí la persona que vaya a decir que no o sea Estados Unidos y yo mal pero realmente este tipo de libros dejan en muy mal lugar a el americanito medio el estadounidense medio queda muy mal con esta mierda o sea entre las pelis atípicas y esto casi parece que los chavales de 17-18 años estadounidenses son retrasadísimos gilipollas subnormales profundos con alegría de verdad o sea que les pasa yo quiero pensar que la mayoría de gente no son así porque yo que sé yo del instituto mi hija daba al instituto tengo muchas amigas que en el instituto y quiero decir cuatro tontos había pero al nivel de esto no estos niveles yo lo veo joder joder madre de dios que torturo y todavía no empezado ni a ahora se arrancaban de morrear porque claro cuando tú claro al chiquillo la entiendo porque claro teniendo en cuenta que se deja medio querer por el tonto del otro que ha retrasado o perdido como está haciendo ella que está haciendo no sé lo que hace con su vida pero es muy normal no es muy sano y ahora ¿por qué te lías con este? quiero decir con un tío que te cae tan mal supuestamente que tú no sabes quién es porque ella realmente no sabe quién es él entonces ¿por qué lo besarías? por nuevo porque si hay que decir a mí un tío me trata como a estar tratando a ella y lo va a besar la virgen del pilar en bravas porque yo no ¿sabes? es que es muy desesperante este libro es muy desesperante de verdad no lo leáis es desesperante y 240.000 ratings tiene en 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 goodreads y 24.000 reviews ¿por qué dejamos que estas mierdas se vendan como churros? y no nos preocupamos un poquito de lo que se publica y lo que se vende de verdad o sea qué puto asco y qué puta rabia me da todo este mundillo y que luego te vengan con ay no no se puede decir que el libro es una mierda porque los autores le ponen mucho cariño a sus obras bajad de la nube de Mr. Wonderful y daros cuenta de que esto es una industria y aquí lo que mueve las cosas es la pasta y el marketing no estamos hablando de cuatro autores autopublicados a los que no hay que hacerle una reseña hater demoníaca que les puede joder la carrera no estoy hablando de obras con un marketing y una capacidad de llegar impresionante que gente tiene que posicionarse y decir esto es basura porque si no vamos a llegar en un momento de bucle de que al final prácticamente se va a publicar basura mediática que la gente va a comprar y nos vamos a ir todos a la mierda ok pues eso que me voy a dormir mañana seguimos ole es que ni la hermana de verdad o sea tengo un problema muy grave con todas las mujeres que salen en este libro que también te digo me parece bien que haya hermanos que ya no se lleven bien y demás que no porque sea tu hermana tienen que ser estupendas pero es que no se salva nadie o sea son todas unas malas putas en el sentido de cómo te las venden el libro no que yo opine eso pero es que todos los personajes primero que hay pocos y segundo que los pocos que hay son todos gilipollas es que hasta la directora hasta la madre de ella es que no hay ni una mujer decente mínimamente en el libro hola que esto es que tú no se añora es que alucinia no sería la que diga según qué porque es que en este canal hemos hablado de esto ya 74.000 veces que tú en tu pareja con total consentimiento y confianza y respeto mutuo o guste llamaros como de la gana eso es problema tuyo que si a ti dentro de una relación consensuada te va que te humillen que te insulten que te peguen todas estas cosas que hemos hablado ya 40 millones de veces y que sabéis que a mí no me gusta por mí misma pero que si están viendo las batas en un libro me parecen ok me parece estupendo esto no es eso esto es una vez más quiero decir esto es muy de los 90 ya vale y estamos en el 2022 que si ya hemos pasado esa época en la que en institutos y universidades se seguía vendiendo la motito de que el guapito de turno que te llama zorra y que se mete contigo y que no sé qué hay ahí mucha tensión y os acabáis liando vale porque esto lo único que hace es seguir afianzando esa idea retrógrada absurda machista y tóxica de que los que se pelean se desean de que si un chico te trata mal es porque en verdad te quiere de que está normal que la gente folle cabreada y cosas así porque eso te lo llevan diciendo en las pelis toda la puta vida y en las series y en los libros de este estilo no, no está bien no está bien que tú estés faltando el respeto a una persona no está bien que la insultes no está bien que os cojáis por banda y tengáis sexo en cualquier sitio cabreadísimos no, no está bien no está bien en ningún caso si eres una persona adulta que no es el caso de estos dos y tienes una relación en la que hay ciertas cosas ya consensuadas o es que literalmente eres una persona tóxica a la que le gusta follar cabreado pues mira mi hijo ves a terapia vale pero bueno ya eres adulto y tienes tus cosas pero aquí no aquí no o sea es que de verdad estaba hablando hoy por ejemplo con Wazi que a ella por ejemplo le gustó este libro o sea a ver le gustó dentro de lo que es este libro le gustó vale yo lo respeto porque es que lo he dicho mil veces yo lo respeto a ella le gustó se lo ha disfrutado se lo ha entretenido pues muy bien vale mi opinión sobre este libro y sobre que esto es basura no entra en conflicto con Wazi ni con su gusto vale o sea para mi personalidad y para mi gusto personal y para mi criterio esto es basura que a Wazi le ha gustado me parece estupendo sigo pensando que es basura pero no pienso por ello que Wazi sea menos ni tenga menos gusto ni no sé qué ella tiene su gusto yo tengo los míos punto y en ningún caso es un ataque ni hacia ella ni hacia la autora simplemente a mi esto me parece basura y me parece basura entre otras muchas cosas ya como libro me parece basura como está escrito me parece basura y por mil razones me parece basura pero es que por encima de todo me parece basura que esto en España esté catalogado como juvenil y lo estén comprando mayoritariamente niñas de 15 años o sea esto hasta la fecha y llevo 210 hojas me parece peor que After y más peligroso y mira que After me parece chungo pero esto de momento se lo está ganando a pulso y los protagonistas aquí tienen 17 años que es que es muy heavy cuidado se acaba de saber que la que hace las pintadas en la pared es ella que se sabía se sabía se ponen a hablar medianamente una conversación de tres minutos sobre eso encajar y tal que lo siento en el alma pero a mí este es decir yo sé lo que es que te hagan bullying sé lo que es estar sola sé lo que es tal sí que es verdad que yo he tenido muchas amistades pero ha habido épocas por ejemplo que estaba peor o mejor o lo que sea nada de eso justifica lo que estás haciendo ¿vale? o sea el bullying está muy mal sentirse todo está muy mal querer encajar es algo que nos pasa a todos pero hay 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 baremos tú te estás pasando 37 pueblos 37 pueblos además es que en el instituto seguro que hay mucha gente no tiene por qué juntarse con los gilipollas es que de verdad estas cosas me las entiendo pero bueno pasan de eso luego se ponen a hablar de tal luego él se da cuenta porque claro a este punto todavía él sabe quién es ella pero ya no lo veía en serio él se da cuenta de que él era su red que es en plan de relación más dependiente nos ha visto que es decir la madre porque es una tal el padre porque no aparece la hermana porque es una de eso o sea es que esta chica de verdad es que hay situaciones que es en plan es que os va de verdad este tipo de libros os va el drama por el drama y meter mierda una detrás de la otra pero bueno él se acaba de dar cuenta de que él era su red y de que él era lo que le ayudaba a mantenerse cuando él deja de mandarle cartas ella para gestionarlo se cuela por la noche en el instituto a pintar palabras en el instituto la lógica María del Carmen pero no contentos con eso esta escena es como tal pero la cara no viene por eso la cara viene porque los está siguiendo el guardia ella está enfadada diciendo que le deje en paz que no sé qué no sé cuánto qué tal y él se pone a tocarla a insultarla porque realmente le está insultando el consentimiento la situación en ese momento ella está vulnerable y él se está aprovechando y además encima la está insultando y humillando y ella como ella está mojada no pasa nada que ya volvemos a lo de siempre de ah no 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 es violación ah no no es abuso porque ya estaba mojada mira de verdad de verdad niñas de 15 años leyendo esto también te digo me perdono el señor me perdone Guazi si ves este vídeo no entiendo como a alguien le postre este libro de verdad o sea Guazi yo te quiero pero no entiendo que le ves a esto para gozártelo de verdad te lo prometo sin retintín simplemente curiosidad neusiana ¿por qué? de verdad o sea no lo comprendo te lo juro no sé si este vídeo va a ser el más largo que he hecho en mi vida pero es que esta gente me pone en los nervios es que no puedo más con mi vida es que me está quitando neuronas es que ¿qué es esto? ¿qué mierda es esto? que tienen 17 años y se comportan como mira de verdad a la gente que dice que los de crepúsculos son no sé quién o cuánto mira los de crepúsculos se comportan como gente de 17 años gente de 17 años básica ¿vale? Jessica y ella y Ángela y el otro son básicos ¿vale? y son pavos como Bela en el segundo libro que es una pava vale eso tiene sentido esto no esto es basura o sea de verdad o sea después de masturbarla y obligarla en el instituto de una manera muy rara y muy cringe al día siguiente se folla a otra y se lo dice o sea y hace que la otra lo diga en voz alta para que ella se entere para ponerla celosa ella se pone celosa él se enfada él se alegra y luego le dice que no le gusta que el otro la toque ¿qué os pasa? para empezar ¿qué puta manía tenéis con glorificar a tíos protagonistas que se follan a otras mientras están contigo? aunque no seáis una pareja pero quiere decir eso es muy normal muy sano muy bonito no es quiere decir hola Alice Kennen con la biología de deja que ocurra o sea esas cosas no no yo estoy enamorada de ti yo te gusto pero me follo a otra para joderte eh what? o sea como hombre eres un menos 500 ya está ya está obviamente estoy hablando dentro de relaciones monógamas y demás o sea yo no me meto en lo que tú quieres hacer quieres ir para ti el sexo no es importante y eres una persona pobre amorosa a relación abierta me parece estupendo pero es que no estamos hablando de eso ¿vale? pero bueno pero es que esta gente está bola de la cabeza es que no sé quién merece la pedra más grande luego el otro el trade le he visto que en la estrella te has comprado mi vestido no sé qué pero tú quién te crees que eres niña de mierda o sea pero es que ella ¿por qué se lleva con esta gente? es que es desesperante es que tienen 17 mira tienen 17 años para según 18 para según qué cosas parece que tengan 25 para según qué cosas parece que tengan 3 y medio y además dan mucho asco en general o sea yo creo que es que ni poniéndote o sea ni siendo yanquis ni poniéndote en el peor instituto en el peor sitio hay tanta gente gilipollas junta o sea por probabilidad tiene que haber alguien normal en este sitio de verdad ¿qué te pasa? por amor de dios es que claro lees esto luego lees august lees las ventajas de ser un marginado es que lees crepúsculo lees cosas normales de gente normal joven de 17 años y dices cucú ¿sabes? no puedo o sea y mira que after es malo de narices pero es que me está pareciendo peor que after que es verdad que yo de after solo leí el primero y dije ya vale porque entre la tesa y el jardín y la madre que los parió a los dos pero es que esto también otra cosa que te digo lo he visto recomendando un montón de sitios en bookstagram y en booktalk de las escenas de cama y personalmente tengo que decir chiquillas vosotros no habéis leído una novela romántica buena en vuestra puta vida ¿no? porque si estos os parecen buenas escenas de cama joder macho o sea no es que sean o sea no son malas pero es que yo estoy acostumbrada a leer a McLean a leer a Claypass a leer a Kenyon a leer a Jaycee Barton a leer a señoras que escriben sexo maravillosamente bien Helen Hoan esto te parece buenísimas escenas de cama joder o sea esto es como ver porno porno falocéntrico quiero decir de señor y encima tóxico quiero decir a mí leer escenas de cama con consentimiento dudoso leer escenas de cama donde te llaman puta por las puta face leer a mí estas cosas no me parecen unas escenas de cama de wow claro si no tienen nada con qué comparar o si te lo comparas con la escena y media que hay en Benaven o con las escenitas de Kellen pues igual sí o con las tres escenas que tiene Mega Mago en sus libros muchas veces pues igual sí o con libros más de juvenil pero con romántica adulta de verdad con sus escenas de cama o sea bitch please o sea por favor yo aquí mis neusianas ya me conocéis no ya sabéis lo que es una buena o sea por favor se esquepa de esto me leo Laura Donner que tiene sus cositas porque tiene sus cositas pero 80 millones de vueltas y hay consentimiento perdona mira lo he pensado que resulta que me se da tiro que solo lo ha hecho para ponerla celosa y para hacerle daño mira aún peor porque si te la tiraste pues mira eres gilipollas pero ya está pero fingir que te has tirado a otra y hacer que ella lo cuente para que la otra se entere y joderle y hacerle daño no solo eres imbécil sino que encima eres tóxico y chungo de verdad esta gente merece una pedrada muy grande de verdad o sea madre de Dios y de mi vida y de todo y encima le dice ahora no quiero lastimarte susurra lleno de emoción no quiero a nadie más solo pienso en ti hace una pausa su voz suena temblorosa pienso en ti todo el tiempo ríen ¿qué te pasa? de verdad esta gente de verdad y eso espero que os lo paséis bien viendo el vídeo que os lo paséis bien y os lo gocéis porque yo no lo estoy pasando bien leyendo esta mierda yo no lo estoy pasando bien o sea qué desesperación qué desesperación mira peor que el de Megan Maxwell no es porque el de Megan Maxwell o sea para según que cosas sí es peor pero el de Megan Maxwell para mí fue peor leerlo porque era me sacaba de quicio a unos niveles insospechados porque además se metían unas cosas que ya sabéis cómo soy yo con mi romántica histórica entonces a mí me estaba doliendo era como personal era algo personal y ahí no pero de verdad lo que hago por vosotras lo que hago por amor para que me digáis luego el último trozo me lo he leído del tirón porque ya no es creíble o sea no es creíble y no me gusta han pasado de ser hipertóxicos y no hay prácticamente relación porque además en cuanto ya se da cuenta de quién es él entra como en pánico en plan de cómo me has mentido no sé qué no sé cuánto se arregla porque sí Trey pasa a ser el malo la madre del Trey pasa a ser la mala y ya está o sea ella me tiene que caer bien más encima su algo de retenciones yo era una niña muy sola y solo tenía una amiga y me entró celos y tal y en cuarto empecé a cambiar y entonces el cuarto de primaria que ahí ya tienes 10 añitos empecé a cambiar y empecé a hacerle bungling a otros y a putear a otros y a llevarse con los guays siendo una puta falsa se ha pasado 8 años así y quiere que me dé pena pues hija pena ninguna eres una gilipollas o sea es que son tus decisiones es decir los niños somos niños todos hemos tenido un mal momento todos nos hemos reído de no sé quién en clase un día no sé qué no sé cuántos pero todos los días durante 8 años elegir ser así durante 8 años estar con ese grupo de gente que putea hace bullying acosa y trata mal a otras personas todos los días no es un ay pobrecita un error no 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 son 8 años de tu vida que lo estás haciendo 8 años de tu vida eso además tampoco justifica que si tú estás tomando esa decisión y llevándote con Laila por ejemplo la llames puta zorra durante todo el libro quiere decir que ella obviamente te la ponen de puta zorra y Laila no se porta especialmente bien pero es que la relación que tienen ellas dos es la cosa más chunga de todo el libro el Trey es que ni aunque te tengas que llevar con los guapitos de curso es que no tiene ni puto sentido la relación lo de la madre del Trey que al final resulta ser la madre de él también a mí me parece muy bien que una persona que es abandonada no quiera conocer a sus padres biológicos por X razones pero yo siempre digo lo mismo hay que entender que la gente tiene sus motivos esta señora que te la pintan de mala porque los abandonó y ahora tiene otra vida y no sé qué no sé cuánto el padre de él es un señor que él considera que nunca lo ha querido nunca ha estado ahí para él nunca se ha preocupado de ni de él ni de su hermana que además es un alcohólico y que él no tiene relación apenas con él y que cuando su hermana murió pues lo único que tenía de su hermana es que era lo único que lo bueno que hacía con su hermana era porque su hermana era perfecta es decir viendo el patrón de narcisista patológico complicado que tiene tu padre no te has parado a pensar por un segundo que quizás tu madre se fue porque no podía vivir con alguien así que quizás tu madre se fue y os abandonó porque tu padre y la familia de tu padre son senadores con muchísimo poder y aunque hubiera querido no se hubiera podido llevar a sus hijos quiero decir aquí también el machismo bonito o sea de verdad que no justifico que igual esta señora se fue y punto pero tal y como él explica el personaje de su padre es que hay como red flags ahí que dices igual la señora se fue huyendo de este señor ¿sabes? o sea si tú no tienes nada bueno que decir que tu padre igual tu madre tampoco es que igual a ella incluso la humillaba le maltrataba o lo que fuera es que igual ella no pudo es que igual ella se quiso llevar a sus hijos y el marido no le dejó que decir hola vives en Yanquilandia te has metido en un follón ha llegado tu tío y han dicho tu apellido y ya se ha arreglado todo o sea perdón ¿de verdad te piensas que esta señora va a poder llevarse a sus hijos sin que el señor Grayson detrás haga algo? es que manda cojones obviamente ella no ha arreglado nada con la hermana ni ha arreglado nada con la madre ellos dos se han juntado como si nada y son felices y se quieren muchísimo y tienen sexo porque estupendo de la vida ella se en medio arregla con un compañero de clase como si no pasara nada en plan o sea lleva ocho años haciéndole bullying y ahora de repente voy a comer contigo en el comedor perdona el chaval este tendría que haberle dicho ni por todo el oro del mundo como contigo o sea ¿por qué la redimes a esta chica? de verdad o sea no se merece ser redimida lo siento en el alma no te lo mereces y luego encima le escribí una carta a la de Laila que era su amiga del colegio diciéndole lo siento mucho si te hice daño a mí me escribes o sea a mí me haces lo que le haces a esta chica y me escribes una carta y aparte de quemarla si te puedo encontrar te encuentro y te digo tú eres una imbécil ¿qué dices? ¿qué dices? yo en estas cosas no o sea la gente tiene derecho a cambiar bla 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 sí o sea tú tienes derecho a ser gilipollas en el instituto y cuando maduras cambiar tienes derecho está bien además está bien que madures y que cambies y que veas que te has equivocado pero también está bien que a la gente a la que has puteado no quieras saber nada de ti y no tengan por qué perdonarte ni llevarse bien contigo o sea a mí la gente que me tocó los cojones en el instituto ahora que no venga a decirme oh he cambiado ahora soy una buena persona me alegro por ti pero no quiero saber nada de ti no te perdono y no quiero que forme parte de mi vida punto exactamente igual que me pasa y os lo he dicho muchas veces y siempre lo pongo el mismo ejemplo con mi progenitor yo no tengo nada que perdonarle a mi padre porque no le voy a perdonar absolutamente nada de todo lo que me ha hecho no tiene cabida en mi vida y no quiero que forme parte de ella me importa una mierda que sea mi padre ¿vale? punto entonces si no se lo perdono a mi padre que es mi padre se lo voy a perdonar a no sé qué niñato niñata de mierda de instituto que me estuvo puteando que me estuvo faltando que me estuvo acosando no no perdona que además encima este arco de redención han sido ¿qué? tres días que además es un personaje que no es coherente con ella misma porque la doblez que tiene de yo lo llevaba muy mal y contigo era como quería ser pero en verdad no pero no sé qué ¿qué dices? quiero decir por muy mal que te sientas y por muy que quieras encajar si durante ocho años eres una hija de puta que se está metiendo con todo el mundo y que te llevas con todos los retrasados gilipollas profundos del instituto que son los populares y ¿consientes eso? parte de culpa tendrás y metida en el ajo estarás no digas que no yo lo pasaba muy mal ¿ocho años? ¿365 días durante ocho años? ¡ven hombre! y no has hecho nada durante esos ocho años que un chico te acaba de decir en la cara que se drogaba que se droga para pasar por lo que estáis haciendo porque lo insultáis y grabáis vídeos en facebook y lo subís ¿qué dices? y él es que me ha parecido o sea él es un imbécil realmente me ha caído mucho peor ella que él sí la verdad él es un imbécil lo de la hermana el traumita flipas lo de la madre también he flipado y la relación que tienen ellos dos el consentimiento dudoso el sexo porque sí es que no se fragua no se fragua nada luego dicen que si el insta love en la histórica o en no sé qué me creo más que te encuentres a un buen horror en una discoteca te lo follas esa noche y en tres días te creas que estás enamorada de él que esta mierda así te lo digo ahora que lo dejo para el final porque es que hay nota de la autora y quería leerla con vosotras a ver qué dice la autora porque estoy flipando a ver qué justifica porque no entiendo dice si estás leyendo esto es de esperar que esto signifique que has terminado el libro punto 57 fue un libro diferente de escribir y difícil las lectoras de novelas románticas podemos llegar a ser muy duras con nuestras heroínas para empezar chata esto no debería entrar en novela romántica y mucho menos en juvenil pero bueno dice a menudo nos vemos reflejadas en ellas y comparamos sus decisiones con las que habríamos tomado en su lugar tendemos a juzgarlas con más dureza que a los hombres porque las expectativas son más personales es por eso por lo que muchas heroínas suelen ser inocentes tímidas y amables con buen corazón ver a esas mujeres encontrar su poder es un viaje divertido son fáciles de amar rían en cambio no era así sobre todo en los primeros capítulos no no quiero justificar lo injustificable yo soy la primera que dice que tenemos que dejar de hacer protagonistas quiero decir tenemos que dejar de hacer no miento yo soy la primera que defiende que hay muchísima romántica donde las protagonistas no son tímidas pequeñas damas que hay que salvar que es decir hace miles de años que hay autoras de romántica que escriben otro tipo de personajes hola Claypass hola McLean hola Kenyon hola Lorraine Heath hola Nalini Singh hola J.C. Barton que es decir ya existen hola hola Reyes de Miguel hola Marion Márquez vale que es decir ya hay mujeres y de hace ya bastantes años que escriben chicas que rompen totalmente los estereotipos de género de que nosotras somos pequeñas y sumisas y blanditas y bonitas y fáciles de querer hay todo tipo de mujeres todo tipo de mujeres lo que no son son unas bordes que tienen ganas de pegarle dos hostias porque yo no quiero que mi protagonista de un libro sea hombre sea mujer y aquí siempre lo he dicho me da igual que sea hombre que sea mujer sea imbécil y me desca tres pedras es verdad que a mí me gustan los canallitas reformados pero los canallitas son canallitas en el momento histórico o hoy en día me da igual en Kenyon también hay unos cuantos canallitas reformados en el sentido para mi canallita y lo digo siempre es una manera de llamar a un chico que ha tenido una vida que ha tenido relaciones de pareja que ha tenido que ha sabido divertirse no una persona que falta el respeto ni que es un borde ni que es un gilipollas no eso no es un canallita reformado eso es un borde y un gilipollas ¿vale? y hay personajes que no me encantan y lo digo pero me gusta más su arco me gusta más yo que sé mil cosas ¿vale? Sebastián Saint John que es un personaje que a mucha gente le encanta y a mucha gente no yo creo que tiene un buen arco de redención y tiene un sentido y tiene un contexto histórico etcétera etcétera ¿es un gilipollas? sí sí es que no lo voy a defender pero una cosa no quita la otra pero es que aquí es que me está justificando lo que no solo esperaba que te quedaras con él el tiempo suficiente para verla recuperarse y finalmente que pudieras sentirte orgullosa de ella no, no me siento orgullosa de ella ¿cómo me voy a sentir orgullosa de una persona que ha hecho bullying durante 8 años? y que se redime en 10 páginas y no pasa nada y tengo que aplaudirle vete a la mierda ¿tú sabes lo que es sufrir bullying durante 8 años? que decir yo gracias a Dios he sufrido poco bullying ¿vale? y además he tenido la suerte de que en todas mis etapas de mi vida he tenido amigos de verdad entonces aunque me hacían bullying nunca estuve sola a esos niveles entonces no puedo entender tampoco lo que puede sentir una persona que le hagan bullying mucho peor que a mí y además encima sola pero yo he sufrido bullying toda mi puta vida desde que era nana por lista y por gorda doble ¿vale? y encima he sufrido un maltrato en mi casa de mi padre ¿vale? lo he pasado muy mal en mi infancia y mi adolescencia y las personas que deciden hacer eso a otras sean más conscientes o menos de que están haciendo daño y lo siguen haciendo y aquí durante 8 años me importa una puta mierda tu arco de redención vete a cagar o sea no me lo justifiques de verdad no no se justifica estas cosas no se justifican y menos en un libro que estás vendiendo como novelita romántica para adolescentes de niñatos de 17 años es que es pregunzoso la necesidad de ríen de reconocimiento de oración e inclusión resuena con todos ningún niño quiere ser diferente quieren pertenecer desean la aprobación de los demás y la mayoría de las veces no son suficientes fuertes mentalmente para poder gestionarlo sin embargo a medida que envejecemos la mayoría de las personas deshacería esa capacidad aprendemos que no haces mejor que quererte tal como eres incluso si eso significa que eres que te rodean que quienes te rodean no lo hacen con alegría descubrimos que ya no nos importa un carajo mira no guapa todos hemos querido encajar todos hemos querido tal hacerle buena a una persona 8 años no es esto de verdad revísalo Rien es un personaje que no se merece porque tú en todos los momentos la pones como de secundaria la pones como que el tre y la la y la son los chungos y ya está detrás no ella también está ahí y ella consiente muchísimas cosas y está ahí durante 8 años y ella sabe que está mal y se la suda y sigue haciéndolo porque quiere encajar esto no está bien no está bien no me quieras vender la moto de todos hemos pasado por ahí no perdona yo no he hecho nada de lo que ha hecho esta papa en mi vida ni yo ni ninguna de mis amigas hemos hecho esta mierda nunca jamás y también hemos tenido su edad mi hija la tiene 13 años y no haría esto vamos es que empieza a comportarse así y vamos me la cargo es que me la cargo no 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 es que esto no la mayoría hemos hecho cosas injustas en nombre de la autoperservación esa es la historia que quería contar ¿qué dices? o sea ¿me vas a comparar un día que alguien se está riendo de otra persona y tú te ríes para encajar un día con que te pases 8 años siendo parte de los bullies del colegio jodiendo a otra gente subiendo vídeos jiji jaja llevándote con eso aceptando cosas ¿qué? ¿perdón? y que luego ya encima se cuelga en el instituto poner palabritas en plan soy una chunga con graffiti ¿qué dices? pero si no tienes sororidad ni con su hermana Ria notaba quién era intentó cambiar y encontró una manera para que la gente finalmente la viese pero luego descubre que se odiaba a sí misma aún más me intento a ti mismo nunca te hace avanzar mira chata que no ¿eh? no te rindas encontrarás tu tribu no ni de puta coña o sea ni de puta coña yo no sé lo que va a durar este vídeo seguramente será larguísimo cuando lleguéis a esta parte estaréis diciendo no os callate ya pero qué desesperación de verdad qué desesperación y esto se está vendiendo como churros se está vendiendo como churros y encima lo están comprando niñas de 15 años de 15 años que te iba a decir after acaba peor o sea al principio me parece peor este pero al final me parece peor el de after por lo de la apuesta y todo el rollo y tal pero son igual de tóxicos y son igual de chungos y es que me caen todos muy mal y quiero que les den una pedra ya está es que no entiendo no entiendo no entiendo por qué hacéis viral esto en tiktok qué le pasa a la gente qué le pasa por qué por qué por qué por favor necesito una explicación por qué por qué no puedo como es que esto son literalmente 360 hojas de papel tirado o sea gastar dinero en imprimir esto me parece un un delito contra el planeta te lo digo de verdad o sea madre mía de mi vida y no no es un ya tengo una edad yo lo pillo no 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 yo me leí hace 7 años a esta señora y me pareció la misma mierda que me ha parecido ahora y hace 8 9 y me pareció también una mierda quiero decir no es que ni siquiera siendo jovencita quiero decir seguro que hay niñas en este país gracias al señor de 15 16 años que le dan esto y dirán qué me estás contando qué me estás contando por amor del señor es que ni como romance ni como escenas de cama ni como ni como historia ni como algo de reducción ni como la tontería esta capriculatura de yo quería poner a una a una protagonista diferente para que para que sea para que no fuera blandita y no sé qué y cambiara porque al principio la odias pero para que se redima qué dices qué dices señora qué dice usted no no es que de verdad o sea yo no necesito ser igual que una protagonista de un libro para que me guste es más puede haber protagonistas que a mí no me gusten no me caigan bien yo que sé y tener un sentido estar justificado yo que sé mil cosas pero esto ay madre mía madreta santa ay la verdad me voy a ir a dormir voy a descansar voy a dejar mi cabeza tranquila después de haber leído esto porque madre de dios pues no pues si no ha quedado claro no leáis esto por favor haceros un favor a todos gracias y sobre todo fijaros si tenéis hijos o sobrinos o algo cercano por favor mirar muy bien antes de comprarle las cosas lo que va a leer porque es que es alucinante que haya tantísimos padres que le estén regalando esto a sus hijas de 14 y 15 años porque salen en tiktok el puto asco que siento ahora mismo no te lo puedo explicar y nada más como digo siempre hasta elante de sangre y de médula según la gente manda a mitad tiempo y ponernos en tu vida y serás más feliz y un gero y un gero